El videojuego Friday the 13th The Game, basado en la famosa franquicia de terror, Viernes 13, ha anunciado el cierre definitivo de sus servidores online y su retirada del mercado por algo peor que las bajas ventas, los derechos de autor. Si hacemos memoria, en 2018 el guionista de la cinta original ganó la batalla legal con los productores de la película, lo que impidió que el videojuego recibiera algún DLC desde ese año. Aunque aún se tenían las licencias para seguir operando y comercializando con el susodicho, sin embargo, dichas licencias terminan en diciembre de 2023, lo que implica el retiro del título en plataformas físicas o digitales. El videojuego, que se lanzó en 2017, permitía a los jugadores encarnar a Jason Voorhees, el icónico asesino enmascarado, o a sus víctimas, quienes deben sobrevivir a toda costa por ganar. A pesar de las buenas críticas y el apoyo de la comunidad, el juego se vio afectado por la disputa que mencionamos, y eso que pese a no recibir contenidos como el Jason Futurista, la comunidad siguió dando apoyo al videojuego. Cuando el guionista ganó el juicio, los desarrolladores del juego, Gone Interactive, decidieron abandonar el proyecto y dedicarse a otros títulos como Layer of Fear 2 o el nuevo videojuego de Masacre en Texas, no sin antes brindar alguno que otro parche esperando por este momento. El juego seguirá funcionando para quienes lo tengan comprado, pero solo hasta diciembre de 2024. Es una lástima que un juego tan bueno y fiel a la saga tenga que desaparecer por problemas legales. Los fans de Viernes 13 se quedan sin uno de los mejores homenajes a su franquicia favorita.